Los Caballos Los Caballos que yo tengo son de pura cabalgata Ando rodeado de gente y dispuesto a gastar la plata Caballos malos y buenos, todos son mi gran pasión En mi rebaño hay de todo, cuando busco un corazón Montando en este caballo, yo me los quiero tomar Brindemos amigos míos, que me voy a emborrachar Donde encuentro burro, Texas, yo me pago a esa bebé Remeré a mi caballo, se le ve alegría también Al ritmo de los caballos, las mujeres y el licor Todos vamos como reyes, tómeselos en el sol No me pierdo cabalgata, pues yo sé que es lo mejor Porque muestro mi caballo, con orgullo y con honor Este lindo animalito, va con paso arrollador Con firmeza y elegancia, tiene pinta de campeón Caballos malos y buenos, todos son mi gran pasión En mi rebaño hay de todo, cuando busco un corazón Montando en este caballo, yo me los quiero tomar Brindemos amigos míos, que me voy a emborrachar Donde encuentro burro, Texas, yo me pago a esa bebé Remeré a mi caballo, se le ve alegría también Al ritmo de los caballos, las mujeres y el licor Todos vamos como reyes, tómeselos en el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!